Capitán Price, Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional. Los americanos tienen planes para Al-Assad y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani. Pero en menos de tres horas Nikolai será ejecutado en Rusia. ¿Nikolai, señor? El nombre en clave Nikolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista. Él dio la información de la operación con el carguero. Los patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte. Valeos. ¿Patriotas, eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no los van a disparar en cuanto los vean, si es que preguntas eso. Sí, a mí me vale con eso, señor. ¡Batido! ¡Buen trabajo! Debería haber otros puestos de guardia más adelante. Kavarov y sus hombres nos estarán esperando en un campo al noroeste. ¡Vengo! ¡Vamos! ¡Vamos y descubras! ¡Vamos! ¡Also es matar! ¡Also es matar! ¿Cuál es eso, Gath? Sí, Kamarov. Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a un informador. Los ultranacionalistas tienen BM-21 al otro lado de la colina. Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo. No tan rápido. ¿Recuerdas Beirut? Vienes con nosotros. Supongo que te debo. Por cojones que sí. Vania. Entra y prepárate para atacar. Espera a mi señal. Por aquí. Hay un buen punto desde el que tu francotirador puede cubrir antes. ¡Adiós! 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 ¡Mierda! ¡Helicópteros enemigos! ¡Camarov! ¡No dijiste que habría helicópteros! ¡No dije que no habría ninguno! ¡Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros! ¡Por aquí! ¡Camarov! ¡Date prisa! ¡Quiero a ese informador! ¡No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Price! ¡Eliminaremos los BM-21 y abriremos un camino directo hasta su informador! ¿Cuál está antes? ¿Cuánto tiempo tiene? Señor, tenemos compañía. Helicópteros acercándose a cambio en los vidas. ¡No me voy a dar a la llave, hasta la abrimad de ellos! Señor, deberíamos dejar de inconsciente. ¡Coloro! ¡Ugrito! 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 ¡Dale! ¡Ugrito! ¡Pues no! ¡Van! 5-0. ¡Pues no! ¡Cuál Bachelor! ¡Pues lo que Timespe? ¡Trado! ¡Pues le défi! ¡Efound quota! ¡Cuál plataforma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Upróйся! ¡Nas es más corta granata! ¡No vamos! ¡Todavía siga vivo! ¡Gaz B por detrás y corta la electricidad! ¡Todos los demás preparados! ¡Suscríbete! ¡Gaz! ¡Hazlo! ¡Gaz! ¡Hazlo! Vale, he cortado la energía, ¡vamos! ¡Víctor! ¡Electricidad para... Estas gafas de visión nocturna lo hacen muy fácil. ¡Ven las misiones! ¡Sasha! ¿Estás aquí? ¡Slavo! ¡Estás aquí, hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es él. Nicolai, ¿estás bien? ¿Puedes caminar? Sí, y todavía puedo luchar. Gracias por sacarme de aquí. Pájaro Grande, aquí Bravo 6. Tenemos el paquete. Reuníos con nosotros en ZA1. Cambio. Bravo 6, aquí Pájaro Grande. Estamos de camino. Corto. ¡Vamos, vamos! Los americanos ya han atacado a Al-Assad? No, su invasión comienza en unas horas. ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error. Jamás cogerán a Al-Assad con vida.